Entre los rionegrinos existen mujeres y hombres que merecen ser reconocidos, fundamentales para el desarrollo de un país, ilustres esenciales para el desarrollo de tecnología avanzada en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada. Por su obra y trayectoria sobresaliente, cumplidas en el campo de la ciencia, la legislatura de Río Negro declaró Ciudadanos Ilustres a Horacio Osuna y Conrado Baroto, ilustres con identidad rionegrina, fundadores del INVAP, Orgullo Rionegrino.